La edición nocturna del ciclo se extiende sin límite de caducidad y en ese contexto, dos de las integrantes optaron por bajarse de las emisiones por diferentes motivos. Intrusos continúa como un verdadero clásico de América y del mundo del espectáculo. A pesar de la salida de su alma mater, Jorge Real, el ciclo mantiene su vigorosidad y vigencia, con un estilo que viró con la apuesta a una dupla en la conducción. Adrián Payares y Rodrigo Lusich asumen el liderazgo, una particularidad por la excelente química, y la ausencia de egos para comandar cada una de las emisiones. Además, el programa presenta una renovación completa del staff, con las cuatro panelistas. En las últimas semanas, Intrusos tomó la responsabilidad de ayudar al canal, que debió mover fichas con la baja de televisión Nostra, ese envío que se generó para que Real pudiera desenvolverse en otra área, más vinculada a la actualidad social y política del país. Frente a la interrupción de este ciclo, la gerencia le solicitó a Lusich y Payares que aportaran un plus y generó la edición nocturna de Intrusos. Una situación que en primera instancia sería por unas semanas, hasta que Liliana Parodi consiguiera reordenar la grilla. No obstante, el tiempo transcurrió y todavía no hay en el horizonte una fecha de caducidad para esta doble salida diaria. En ese contexto, Intrusos sufrió dos bajas, porque dos panelistas aceptaron la buena intención de la gerencia de ofrecerles que elijan su continuidad. A raíz de todo esto, Marcela Baños y Evelyn Bombró que no continuarán a la noche. ¿Qué pasó? En el caso de la también conductora de Pasión de Sábado, optó por evitar este compromiso por la superposición con las grabaciones del programa de los fines de semana. En tanto que la ex mujer de Fabián Domán esgrimió como argumento que su traslado desde zona norte le complica la logística, ya que viaja a la mañana para la edición tradicional, y luego permanece en el canal para la grabar la de la noche y se ausenta muchas horas de su hogar. De esta manera, se estima que saldrán a la cancha Celeste Muriega y Paula Galloni para suplantar a Baños y Bombró que...